Música Esta gala noche Ella busca que vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa, amor Vamos a la fiesta Y todos quitan para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto da amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fijo malestar Y doy Las llaves del auto Me ayudan a ir a la cama Y entonces sigo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa, amor Oh, my darling, you're my man, Lord, tonight Oh, my darling, you're my man, Lord, tonight